Está con nosotros el mero, mero Apolo, Apolo Navarres. ¿Cómo estás? ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a toda la gente que está en su casa. Por favor, Tomás, siento que ya a más de una nos tenés tan nervioso. Él es tremendo, él es tremendo. ¿Sabes qué? Me encanta siempre verte. Te vemos desde, me acuerdo de Betty en Nueva York. Qué gran personaje tuviste ahí. Y ahora llegar a la suerte de Loli. Cuéntanos cómo te sientes de este gran proyecto. Híjole, ¿sabes qué? Me siento bien contento. Estoy agradecido con muchísima gente. Yo siempre les digo que cada vez que tengo un logro, un acierto en mi carrera y en lo personal, del 100% de lo ganado, a mí me toca el 1% porque hay muchísima gente atrás de mí, que es la que me está empujando y la que me está jalando. ¡Ay, ya no quiero! ¡Páres! ¡Ándale, dale! Entonces, me siento muy agradecido. Y este triunfo o llegar a esta meta, a este nivel, es compartido con toda la gente que está atrás. Amigos, hay gente que no se vea, hay gente que siempre está ahí y que te dice ¡Dale, dale, dale! Entonces, en cada personaje que hago, trato de meterle un detallito de alguien o de la gente que me ha apoyado, mis amigos, mi familia y todas. Muy contento. Se te nota que lo estás disfrutando. Muy contento. Se te nota que lo estás disfrutando. Mucho, el elenco que está es increíble y con todos me llevo muy bien. Tengo esa gran fortuna de que... No sé si les caiga muy bien, de verdad, o sea, porque lo tienen que hacer. O sea, solo porque les toca. Honestamente, nosotros, o sea, escuchamos Polo Monarres, inmediatamente uno va a pensar en la suerte de Loli, porque de verdad que sos de esos personajes que se te pegan, que nos hacen reír, que al mismo tiempo son tiernos. Pero, ¿cómo te preparaste? Porque dime, ¿te ves espectacular? Y uno dice, este muchacho ni come para prepararse para ese papel. No, hombre, como mucho, pero no, mira. Mira, muchas gracias por las porras y me preparé mentalmente, principalmente. Siempre he hecho ejercicio. Y cuando me dicen que iba a ser un stripper, dije, ¡ay, no tengo cuerpo stripper! Tengo cuerpo de jugador de fútbol americano de la línea, ¿verdad? Claro, es lo que es así. Y dije, ¿qué tengo que hacer? Le hablé a mis primos, son crossfiteros ellos, y yo practico crossfit y todo. Ah, mira, ahí estoy. Mira. Entonces, las circunstancias... Pero, espérate, ese cuerpo no es de jugador de fútbol. No, porque ya estaba trabajando. Ah, ahora. Fíjate que, con la pandemia y todo, se cerran los gimnasios en México y tienes que ir a tu casa. Entonces, en tu casa le empiezas a dar. Yo siempre he tenido como las ganas de siempre hacer ejercicio y más cuando conozco el crossfit, me he metido a competencias de crossfit. ¿Y tú viniste listo para bailar, Leana, o no? Sí, pero todavía no sé si sea el momento indicado. Sí, son las 2 y 35, 1 y 35 centros. Ya, dijeron que... Ahí está, la musicita de Monkey, man. No traje billetes, dólares. No traje billetes. Ah, ya, no, no. Traigo la terminal de... Ah, PayPal, PayPal. A ver, mirá, aquí me vinieron a dejar este micrófono. Porque por si acaso... Apolo. 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Pero hizo un baile! ¡Oíme! ¡Mucha ropa! Es medio incómodo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que me ponen ropa en todo lo que estoy aquí. Sin camisa y sin playera y todo. Muy contento. Muy honesto. ¿Para qué más sos bueno? O sea, yo ya estoy como por si acaso alguien está viendo que ese muchacho se ve bonito, actúa. Para dormir. Para dormir, no, no, no. Pero para cosas productivas. Mira, me gusta hacerle de todo. Trabajo de lo que salga, de lo que se encuentre y de lo que la necesidad de dé. ¿Tomaste clases de baile para el hunky bar o no? No, fíjate. Bueno, tomamos, nos pusieron a un coreógrafo y todos tuvimos que aprendernos algunas coreografías. Pero yo aprendí a bailar en la calle. Yo era muy vago. Vago en México es... Muy relajento. No, muy relajento. ¿Dónde anda? Anda para allá. Es que es vago, es vago. Ay. Anda de un lado para otro. Ahora, rapidito antes de despedirnos. ¿Vas a tener algo del Apolo con el Matías? ¿Sí o no? ¿Cae el Matías en la red o no cae? No, no se inúmina. Mírenme. Es que ella está pegada todas las noches y ella quiere adelantarse. Es que ella está pegadísima, pegadísima, pegadísima a la luz. Me encanta tu personaje. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estoy muy contento. Muy agradecido con todos y sobre todo por la historia. Este personaje nunca me había tocado ser un personaje que se tuviera que preparar tanto mentalmente, físicamente, actoralmente. Y estoy disfrutándolo a morir. Disfrútalo mucho. Felicidades, felicidades por la verdad que lo has hecho muy bien. Ay, ay, ahí se va. Nos vamos a la pausa. Se va con esto, con esto. Seguimos, ya no me acuerdo con qué más seguimos. Pero nosotros seguimos aquí pasándola bien en Casa con Telemundo. Y este, este, yo creo que nos vamos a la pausa. Ustedes, por favor, por favor, por favor. Ay, Dios mío, Dios mío. Y este, yo creo que nos vamos a la pausa.